A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi que llega desde Argentina, de Kylian Mbappé, del futuro de Icardi, del estado de Keylor Navas o del salario de Pochettino que ha salido a la luz. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que Leo Messi ya se encuentra en Argentina. El futbolista argentino Lionel Messi llegó este martes a Argentina para sumarse a la selección que dirige Lionel Scaloni de cara a la doble fecha eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. Messi, que no disputó la última jornada en el Paris Saint-Germain por sufrir un proceso gripal, arribó pasadas las 9 horas local al Aeropuerto Internacional en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Bajó del avión privado con un buzo gris y el dibujo de arco iris en el pecho y portando una mochila y un bolso. Según las transmisiones en vivo, Messi arribó a la Argentina desde París, junto con sus compañeros en el Paris Saint-Germain, Leandro Paredes y Ángel Di María, para participar en los partidos de la selección argentina de fútbol ante Venezuela y Ecuador. Argentina, ya clasificada para el Mundial de Qatar, recibirá a Venezuela el 25 de marzo y visitará a Ecuador cuatro días después. Los jugadores llegaron al día siguiente de que la selección argentina de fútbol tuviera su primer entrenamiento con miras al partido del viernes ante Venezuela de la jornada 17 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y lo que le dijo en este caso a Paul Pogba sobre su situación actual. ¿De qué está harto Kylian Mbappé? El delantero del Paris Saint-Germain a su llegada a la concentración de la selección francesa para sus compromisos internacionales de este mes. En el mismo, las cámaras del Combinado Nacional inmortalizaban como varios integrantes del equipo arribaban al complejo en el que pasarán los próximos días. Cuando Mbappé se encuentra con Pogba, le choca la mano derecha, le abraza y le dice al oído, aunque sin bajar la voz, es decir, estoy muy harto. Hay varios motivos por los que el punta puede sentirse así y son todos evidentes. Después de la eliminación de los de Pochettino en la Champions League, con especial dolor por la remontada del Madrid en el Santiago Bernabéu, la relación entre los aficionados y los jugadores se ha vuelto espinosa, aunque él se ha salvado de las críticas e insultos de los hinchas en el Parque de los Príncipes. Otra posible razón de hartazgo de Mbappé es su constante presencia en los medios de comunicación. Es bien sabido que el Real Madrid le pretende para la temporada que viene y que el Paris Saint Germain desea evitarlo, así que aparece, día sí y día también, en portadas de periódicos y aperturas de informativos televisivos. Seguimos hablando de Mbappé y es que uno de sus grandes amigos en la plantilla, hablamos de Sraff Hakimi, se encuentra bastante triste por la más que probable marcha de Mbappé al Real Madrid. El Paris Saint Germain actualmente es un bosque ardiendo desde la eliminación en Champions League. El club galo está en una crisis institucional y deportiva que se dejó ver sobre los terrenos de juego después de la derrota del conjunto de Mauricio Pochettino ante el Mónaco. Según explicó RMC Sport, ahora sería Akraf Hakimi quien inició una nueva crisis en París. El marroquí podría estar pasando un mal momento en la entidad por la posible marcha de Mbappé al final de la temporada. Hay que recordar que ambos futbolistas son íntimos amigos dentro y fuera de los terrenos de juego. Por otro lado, el medio recogió que su relación con algunos de los jugadores sudamericanos no es la mejor y Akraf se quejaría a menudo de la falta de compañerismo de este grupo. Al margen de la polémica, la temporada del lateral está siendo muy buena. El futbolista es dueño del carril derecho del Paris Saint Germain y esta temporada ha jugado 35 partidos en los que ha anotado 4 goles y ha asistido en 5 ocasiones. Vamos ahora a hablar del futuro de Mauro Icardi. La remodelación del Paris Saint Germain en verano ya es un hecho. Tras la prematura eliminación en la Champions League, unido a los problemas que hay en el vestuario, obligan a los parisinos a desengrasar la plantilla con el objetivo de hacer un equipo competitivo a partir de la próxima temporada. Si Leonardo y Pochettino están más fuera que nunca de la capital francesa y Di María no renovará, el próximo en caer puede ser Mauro Icardi. De acuerdo con la información de RMS Sport, el delantero no está feliz en París y su entorno no desmiente que vaya a salir en junio. Esta temporada, el exjugador del Inter de Milán apenas ha marcado 4 goles en 23 encuentros en una operación nefasta para Leonardo que dejó ir libre a Cavani para desembolsar 60 millones de euros en un delantero que solo rindió durante su primer año en París. El rendimiento de Icardi, que apenas ha contado para Pochettino cuando Messi, Mbappé y Neymar han coincidido en el terreno de juego, ha sido decepcionante. El valor de mercado del jugador, según la prestigiosa web Transfer Market, es de 28 millones actualmente, una cifra por la que el Paris Saint Germain dejaría salir probablemente al delantero. La dirección deportiva del conjunto parisino ya trabaja con miras a la próxima temporada e Icardi no entra en los planes de la revolución para la que se prepara Catar. Vamos a hablar ahora del salario de Mauricio Pochettino que supera con creces a los demás entrenadores de la Ligue 1. Se estima que Mauricio Pochettino cobra unos 1.1 millones de euros al mes como entrenador del Paris Saint Germain. El diario La Equipe ha publicado un ranking con los salarios de los profesionales de la Ligue 1 y como era de esperar, los integrantes del club de la capital son los que perciben emolumentos más sustanciosos. En el apartado de los futbolistas, los 10 primeros son en su totalidad jugadores del Paris Saint Germain. En el de entrenadores, Pochettino lidera el top seguido de Jorge Sampaoli del Olympique de Marsella con 330.000 euros al mes, Cristófé Galtier del Niza 330 y Peter Bosch del Olympique de Lyon 250.000. Ni sumando los sueldos de ellos tres, al de Philippe Clement en el Mónaco, 150.000 alcanzan al del argentino. Además, despedirle saldría por unos 15 kilos. El citado medio ha sacado a la luz estas cifras en bruto. El menos pagado de la categoría es Pascal Gastein de Clermont que recibe unos 25.000 euros al mes. Al año, la cifra queda en 300.000 euros, que es menos de lo que cobran los primeros de la lista e incluso menos de un tercio de lo que se abona a Pochettino. El salario bruto es el salario antes de deducírsele montos como los impuestos o la cotización de la seguridad social. El neto líquido es el que recibe directamente el empleado y puede usar para lo que desee. Este es el top de salarios de entrenadores de la Ligue 1 al completo. 1. Mauricio Pochettino, Paris Saint Germain, 1.100.000 euros. 2. Jorge Sampaoli, Marsella, 330.000 euros. Christopher Galtier, Nice, 330.000 euros. 4. Peter Bosch, de Lyon, 250.000 euros. 5. Philippe Clement, del Mónaco, 150.000 euros. Y Bruno Genesio, Reines, con 150.000 euros también. 7. Jocelyn Gorbenek, del Lyle, 130.000 euros. 8. Antoine Convarez, del Nantes, 100.000 euros. 9. Oliver Daglorio, del Montepelier, 95.000 euros. 10. David Guillaume, del Girondins, 90.000 euros. Así como también Julien Estefan, del Estrasburgo, con 90.000 euros. 12. Frédéric Antonetti, del Met, con 80.000 euros. Y también Oscar García Reims, con 80.000 euros. 14. Gerard Batikl, del Angers, con 70.000 euros. Y también Christopher Pellissier, del Lorient, con 70.000 euros. 16. Frank Aisse, del Lens, 65.000 euros. Y Michel Der Zacarian, del Ress, con la misma cantidad. 18. Bruno Ailes, del Troyes, con 40.000 euros. 19. Pascal Dupras, del San Etienne, 30.000 euros. Y en vigésimo lugar Pascal Gastien, del Clermont, con 25.000 euros. Vamos a hablar ahora para finalizar de Keylor Navas. El PSG recibió un duro golpe en la Ligue 1 tras perder en su visita a Mónaco con Gianluigi Donnarumma desde el once titular. A tan solo horas de iniciar este compromiso, Keylor Navas fue anunciado como una de las bajas de Mauricio Pochettino debido a que presentaba un fuerte cuadro gripal que no lo dejó estar en condiciones para este partido. Debido a este escenario, las alarmas sonaron en la selección de Costa Rica, ya que el próximo jueves estarán regresando a la acción en las eliminatorias del CONCACAF por las últimas tres jornadas en el octagonal final. Paris Saint Germain había comunicado que Keylor Navas estará bajo un seguimiento en el centro de entrenamiento del equipo para ver su evolución. Sin embargo, no fueron alarmistas sobre esta situación. Además, hay que agregar que inmediatamente el arquero costarricense fue sometido a realizarse varios test para descartar si tenía COVID-19 y los resultados fueron negativos, así que se descarta la presencia de este virus en Navas. Por los momentos, Keylor Navas está recuperándose con tranquilidad en las instalaciones del Paris Saint Germain, siendo monitoreado por los encargados de la salud del conjunto parisino y no habría ningún impedimento para que deje el país y tomar el avión rumbo a la concentración de la selección de Costa Rica en las próximas horas, a menos de que ocurra algo contraproducente de último minuto. Keylor Navas tiene agendada su llegada a Costa Rica para el día martes 22 de marzo a las 6.30 pm y es evidente que hasta que esto no suceda y se reporte con normalidad a los entrenamientos de Luis Fernando Suárez, el combinado tico no estará 100% en tranquilidad. Además, Navas ha sido una pieza fundamental en el equipo con actuaciones que le han permitido a los costarricenses tener aspiraciones de ir al Mundial de Qatar 2022 a falta de tres jornadas. Por ende, la presencia de Keylor ante Canadá y Salvador y Estados Unidos será trascendental. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!